Oye, ¿usted sabía que en cuatro días es el 20 de julio y se conmemora la independencia de Colombia? No me mire así, que si se lo digo es porque sé. ¿Usted qué va a saber de eso? ¿Sabe más del santo papa de tatuajes? ¿Cómo así? ¿Usted sí sabe de eso? ¿Y qué? Pregúnteme lo que quiera, mijo. ¿Quién fue Atanasio Girardot? El dueño de un estadio en Medellín. ¿Quién fue Llorente? Llorente, un tipo que era más dañado que agua de florero. ¿Quién fue Policarpa Salabarrieta? ¿Policarpa? Le digo si me invita a una pola. ¿En serio? Por último, por último. ¿Quién fue la Manuelita? ¿Manuelita? Una vieja que conozco como la palma de mi mano. Ahí sí se pasó, ahí se pasó. Si usted de verdad sabe tanto de eso, lo invito a que le trobemos a la independencia de Colombia. ¿Se le mide? Hágale que yo no le tengo miedo ni a una muleta con roachines. ¡Suénele, suénele, suénele! Diga quién fue Bolívar, ese recordado prócer. No sé por qué a ese tipo yo no lo alcancé a conocer. Diga por qué inició el grito de independencia. ¿Por qué a un compatriota le reventaron la elcia? Si sabe tanto de esto, ¿qué pasó el 20 de julio? No sé por qué de historia yo no he estudiado ni un culio. Dígame si ese grito lo dio el ejército criollo. Es lo que dicen muchos, pero eso no lo creo yo. ¿Por qué la Manuelita con Bolívar fue romántica? Porque todas las noches le llevaba agua romántica. Si de símbolo sabe, diga que es el gorro frigio. Mi padre iba a decirme, pero al final no me eligió. Si hay himno y hay escudo, diga otro símbolo patrio. No me ridiculice, deje de ser tan bandera. Y a montarme la mía para que pague ahí.